Tuvimos la oportunidad acá de verlo un par de veces, a nosotros después que la vimos, porque al principio en tiempo real no nos dimos cuenta, después que la vimos nos parece que el plan es claro, los árbitros con el conocimiento del reglamento, tanto demoran en sancionar la falta de sí o no, digo no sé, ahí va Cristian Ferreira, penal, penal para Peñarol entonces en 16 minutos del primer tiempo, el árbitro del partido, el señor Cristian Ferreira, tras Chequeo Bar, decide cobrar penal para el club atlético Peñarol, así que va a haber un disparo del punto penal, que seguramente Pablo Cepelini va a terminar ejecutando penal, que se sanciona Facundo Kidd, en el lateral izquierdo de Plaza Colonia, camiseta número 14 del equipo coloñense, la verdad, les soy sincero, saltó sin las básicas del fútbol, porque saltó desacomodado, ni siquiera el cuerpo bien puesto, estaba rarísimo el salto de Kidd y la verdad, mientras más la vemos, más penales. Y lo más raro es que la pelota no se debía a ningún lado, Kidd ve toda la trayectoria del balón y asimismo no le acierta el cabezazo y termina pegándole en la mano, va a ir Cepelini seguramente que viene de fallar un penal en el partido anterior y luego en la segunda instancia convirtió, pero también le puede jugar en contra al jugador que viene de fallar uno. Activo Kidd en el partido, tan activo que hasta un penal hizo Facundo Kidd. Ahora, la Quintana de frente ni protestó. Exacto, fue lo que comentaba fuera de micrófono, está de frente a la jugada y nunca le dijo nada al árbitro. Bueno, ahora hay algún insulto entre Guirín y Musto, se siguen acomodando a los jugadores, pero antes lo tengo a Mateo. Así es, porque fue amonestado Facundo Kidd y llega a la Quinta Amarilla, se pierde el próximo partido. Bueno, una baja para Plaza entonces, lateral izquierdo Facundo Kidd, quien por esta incidencia vio en la cartulina amarilla y ojo, porque es un sector que transita la Quintana, que es el más complicadicto Peñarol, va a ser duro el partido para Facundo Kidd. Bueno, ahora sí, el arquero de Plaza Colonia, hablamos de Nicolás Guirín, Cazaquilla número 12, que se acomoda en Treverón un poco el partido. Está bien, porque eso es típico de los arqueros para poner un poco nervioso al ejecutante, ¿verdad? Que es Pablo Cepelini, que es el goleador de Peñarol con cuatro unidades, busca su quinta, yo no sé cuántos de penal, pero por lo menos dos o tres tiene de penal seguro. Como bien dijo Agustín, viene de marrar y viene de convertir. Vamos a ver qué es lo que pasa. Acomoda a todos Cristian Ferreira, esperamos el silbatazo del árbitro para ver cómo lo patea Pablo Cepelini. Ahí va la orden, uno, dos, tres, tirón, ¡gol! De Peñarol, Pablo Cepelini, fuerte y al medio para asegurarlo que por ahora en Colonia Peñarol uno, plaza cero. En la ciudad colombiense también le gusta el teclado de Pablito, Peñarol uno, plaza cero. Fútbol centenario. Y cuando pasaba poco en el partido, llegó el penal sancionado por intermedio del VAR y Pablo Cepelini que vuelve a convertir del tiro del penal. Desde la pena máxima abre la cuenta Peñarol, gana uno a cero el Carbonero y lo único, lo único que ocurrió en 20 minutos es el gol de Peñarol. De la manera en que Peñarol gana sus últimos partidos, es su carta, la verdad, del penal que es así donde ha obtenido la mayoría de los puntos y fuerte y al medio, a diferencia del partido anterior donde se había complicado y donde había errado el penal también Pablo Cepelini, lo quiso asegurar para abrir el marcador ya en 19 minutos.